Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de inseguridad. Sí, de inseguridad y de un delito que se ha incrementado muchísimo, que es una de las modalidades más comunes, por lo menos en la capital, que no da respiro a los vecinos. Y un delito que ha vuelto a ponerse sobre la mesa de discusión a partir de este caso que hemos conocido de un joven de 22 años, Lucas Navarro, que tras protagonizar algunos arrebatos, chocó contra un colectivo y murió horas después. A partir de que los especialistas de policiales de nuestro diario comenzaron a indagar respecto de quién era este joven y cómo era su situación judicial, hemos comenzado a desandar un camino bastante complicado. En Capital habría unos 1.500 arrebatadores con causas. En parecidas situaciones. Exacto, de este joven que no había llegado a juicio, que había estado detenido en seis oportunidades, si mal no recuerdo, y que la última vez había sido en julio pasado. En cinco años estuvo seis veces detenido. La última había sido en julio. Y en la nota también reflejan esto la edad, ¿no? Es muy importante porque hoy estábamos hablando de eso con Gaby, muy joven, una tragedia de que muchos jóvenes vivan de esto, ¿no? Jóvenes que... Entre 15 y 30 años, dice el informe de un periodista que vamos a hablar ahora. Que vamos a hablar ahora y que da cuenta también de una situación terrible, ¿no? Porque en general la mayoría tiene jóvenes que padecen adicciones, que entran y salen de alguna manera, ¿no? De estar detenidos, que reinciden y que, bueno, tampoco son... No tienen condena. Así es. Estamos en comunicación ya con Gustavo Rodríguez, quien es el editor de policiales de nuestro diario y responsable de llevarnos todo este tipo de información profunda sobre estos temas de inseguridad. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Gaby. Buenos días, Flor. El gusto de saludarlo. Bueno, la verdad que es un tema muy polémico que no solo genera polémica actualmente. Después, analizando, después de escuchar los ecos de ese informe que se publicó hoy, muchos recordaron una frase del gobernador José Jorge Alperovic que la dijo hace más de 10 años cuando decía que los problemas de la inseguridad se iban a resolver cuando la justicia pusiera en la cárcel a unas 500 personas. Esas 500, se refería explícitamente a los casos, a los arrebatadores que en aquella época ya eran unas 500 personas. Al final fue una declaración ribombante que no quedó en la nada, que quedó en la nada porque la corte le pidió Claro, que dé los nombres, ¿no? Que le presente los nombres y quedó ahí la discusión, pero nada hizo, nada sobre el tema, ¿sí? Pasaron 10 años y menos, sí, un poco más de 10 años y esa cifra se triplicó. Sin querer, Alperovic de alguna manera anticipó lo que ocurriría en el futuro, ¿sí? Acá hay un tema para analizar y es que acá hay una gran responsabilidad de la justicia porque si estas 1500 personas no llegaron a prisión o no fueron, eran condenadas y que se la encontraba culpable, que era lo más posible porque estamos hablando de delitos fragantes, o sea, que detenidos después de haber cometido el hecho, no llegan a juicio. Y no hay un... Es tremendo, ¿ves? Claro. Que habla la clara de la mora judicial de la justicia tucumana. Claro, y de alguna manera también, Gustavo, de esta gente que se dedica a esto y que usa este beneficio, entre comillas, del sistema también. Claro. Porque saben que entran y salen, ¿sí? Eso se llama impunidad, ¿sí? Cuando la gente se cree impune, reincide, reincide y sigue violando la ley una tras otra. Bueno, ahora hablemos del problema en sí. Sí. Es un problema que si bien es cierto, la justicia tiene una gran parte de culpa por no actuar, por no haber actuado veloamente, acá ya estamos hablando de una cuestión social. ¿Por qué? Porque como lo decía Flor recién, están identificados que son jóvenes entre 15 y 30 años que no tienen el 90, el más del 80% no tiene título secundario, el 80% tiene problemas de adicción y casi el 90% no tiene trabajo estable. a uno que presencia a la audiencia cuando son enjuiciados, la gente dice que los acusados dicen que son jornaleros o vendedores ambulantes, es decir, no tienen un trabajo fijo. Claro. ¿Sí? Bueno, esa es una cuestión. Claro, hay una cuestión bien profunda de fondo, una situación social que los lleva a buscar salidas no adecuadas en este caso sería eso. y a reincidir sobre todo, ¿no? Exactamente. Y además son tan chicos. Son muy jóvenes, sí. Exacto. Tenemos una crisis social. Sí. Por un lado tenemos una crisis social, por otro lado tenemos una mora judicial y por otro lado tenemos legislación que no es tan acorde a la situación. O sea, esto no es una solución. Es un combo. Es un combo, la verdad. Es un combo y buscar la solución como dijo, opinó el abogado Patricio Char, la solución no es de uno solo sino de todos, incluidos los medios de comunicación. Es una postura bastante interesante la que presentó es este abogado. Pero bueno, en medio de esta de esta oscuridad de este problema, este severo problema, hay una luz en el final del camino que es el cambio, la modificación del nuevo código procesal penal. Claro. En realidad se cambió el código para acabar con esta mora judicial. ¿Por qué digo que es una luz en el final del camino? Porque ahora se pueden realizar, llevar personas a juicio en meses, semanas, quizás. Ayer, por ejemplo, por iniciativa del fiscal Diego López Ávila, fue condenado a seis años de prisión un joven, un motochorro que cometió tres asaltos en la misma noche y recibió una condena en un hecho que ocurrió el 24 de septiembre. Claro. Al mismo tiempo, el fiscal Picón, Carlos Picón, también logró a través de un juicio que dos motochorros que habían sido detenidos el 19 de diciembre se han condenado a ocho y seis años de prisión. ¿Por qué ocho y diez años de prisión? Porque el que recibió la pena más fuerte era el reincidente. Esto se debe a que el código contempla dos herramientas muy importantes que son la suspensión o el juicio a prueba o probation y los juicios abreviados. Es que se trata de un proceso rápido en el que el acusado se declara culpable y recibe una pena menor. Muchas veces esas penas son condicionales. Es decir, no van a no van a prisión pero no pueden volver a cometer un delito. Además, esta figura es clave que dice que solo puede ser utilizada una sola vez. Si reincide el condenado reincide no solo que se hace efectiva la condena que había recibido de decir que si le dan una condena una pena de tres años de libertad condicional la tiene que cumplir sino que además debe el castigo por ser reincidente va a ser mayor. ¿Sí? En el informe que publicamos hoy el doctor el abogado José del Río también aportó un dato muy llamativo que dijo que en su caso particular el 80 el solo el 20% de las personas que él defendió y llegó a ese acuerdo reincidieron. el otro 80% ya está reinsertado digamos de alguna manera. Claro. Es muy importante pero al mismo tiempo acá también hay comentarios también me llegaron varios comentarios de abogados que el Ministerio Público Fiscal tiene una política muy agresiva hacia con este tipo de casos ¿sí? Según denuncia los abogados podamos entre comillas que los fiscales lo están de alguna manera obligándolos a que acepten estos acuerdos ¿por qué? Porque cuando van a acusan piden que se le dicte una prisión preventiva el juez acepta el planteo e inmediatamente después de las pocas cuando se le cumple el tiempo la fiscalía le dice miren digamos un acuerdo o pido la prueba de la prisión preventiva entonces ¿qué hace el acusado y su defensor reciben ir rápidamente en el juicio antes de seguir quedando detenido claro claro es un camino muy interesante y muy importante claro todos los profesionales consultados consiguieron enseñar que esta política sin lugar a duda va a ayudar a bajar aunque sea un poco los índices de seguridad